Música Bro, una pregunta ¿Estás buscando mecha? ¿Estás buscando mecha? ¿Seguro? Estoy que te veo de lejos y estás que me buscas mecha Oye, ¿qué? Te iba a dar una mecha para parrilla Te iba a dar una mecha para referir, es una broma de cámara escondida Una pregunta ¿Quieres mecha? ¿Estás seguro? ¿Estás buscando mecha? ¿Estás seguro? ¿Estás segurísimo? Escúchame, escúchame, mira Es una mecha para arriba Una pregunta ¿Estás buscando mecha? ¿Estás buscando mecha? ¿Qué hablas? Mecha ¿Qué es mecha? ¿Los habéis visto de lejos? Estás que buscan mecha ¿Qué es mecha? ¿Mecha? Mecha para parrilla ¿Estás buscando mecha? ¿Estás buscando mecha? ¿Cómo? ¿Estás buscando mecha? ¿No? ¿No quieres mecha? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Pero no quieres mecha Segurísimo Mira Me sobra una Sol 50 ¿Estás buscando mecha? Ah, eso No, pero Estás viendo a grabar cabra escondida Ah, ya Bienito ¿Quieres que tengo un combo, broder? ¿Quieres que tengo un combo? ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Hoy me levantó con ganas De repartir combos por todos lados ¿Cómo es? ¿Qué tienes, amigo? Yo estoy caminando No, pero me has mirado ¿Por qué me miras? Es justo me deciste mirado No, no, no es una ofensa Te quiero dar un combo, broder Te quiero dar Amigo, por favor No, te lo quiero dar, pues Por eso Amigo, por favor Amigo, amigo Yo quiero darte un combo Amigo, por favor Quiero caminar ¿Qué tienes? Yo quiero darte un combo, loco ¿Qué es eso? Una galleta de combo Por si tenías hambre, no sé ¿Quieres un hita? Te lo estoy ofreciendo No quiero, amigo Es una broma Debo haber escondido, en verdad Alto, alto, alto ¿Quieres que tengo un combo? Ten cuidado, ¿ah? ¿Qué tienes? No, que estás que Me voy a irme levantado con ganas De repartir combos a todos A todos los que me miren Me estás mirando así de la nada Entonces yo no sé Te voy a ver un combo Te puedo ver un combo o no dime Dímelo rápido, dímelo rápido Dime una cosa No, no, no ¿Qué cosa es lo que tiene? Nada, le quiero dar un combo nada más ¿Qué cosa? ¿Qué cosa qué? ¿Usted qué cosa tiene? Nada, le quiero dar un combo a la gente ¿Por qué es exacta? Es un combo ¿Usted está mal? ¿Qué cosa tiene? ¿Por qué mal? O sea que tú Cualquier persona que pasa Le va a decir ¿Le voy a meter un combo? No, meter no Le voy a dar un combo ¿Y por qué? A ver, dígame A ver, tú dime ¿Qué tiene malo eso? Dime qué tiene malo ¿Ah, qué tiene malo? Sí, sí Dime qué tiene malo ¿Usted puede hacer lo que le da la gana? ¿Con la gente? Por eso le pregunto ¿Quiere que le dé un combo o no? Oiga, usted está mal, ¿ah? ¿Por qué está mal? ¿Qué cosa es lo que tiene usted, ah? O sea, señor, ¿qué? O sea, usted dígame ¿A usted le parece mal regalar? No, 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 ¿qué? Oiga, usted Ah, no, ya, 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 ya Mira, mira No, 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 no ¿Qué cosa tiene usted, señor? No, no, yo no tengo nada ¿Entonces? O sea, yo vengo acá, yo paso Y usted me viene acá a decirme ¿Le meto un combo? No, le meto no Le voy a dar, nomás ¿Ah, me vas a dar? Te voy a dar, sí Ah, ya ¿Te parece bonito? ¿Lo que estás haciendo? No sé, dime tú Ya, no, tú dime Pero yo no sé Depende Depende del asambre Mira, loco Son unas galleritas de combo Estoy ofreciendo bocaditos a la gente ¿Entonces ahora? ¿Por qué me regañan? ¿Y cómo quiere que te haga? Es que en un combo ¿Por qué usted se molesta? Porque a usted le pareció un combo a la gente Pero señor, ¿qué? Dime una cosa ¿Usted cree que la gente no tiene hambre? Yo no tengo hambre Ya, por eso Lo estás preguntando No, está bueno tu No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No es nuevo, brother ¿Cómo? Mira ¿Tienes problemas, brother? ¿Yo contigo? ¿Tú quieres hacer problemas? ¿Qué pasa? Te lo resuelvo, bro, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tus problemas? ¿Qué te soy yo? ¿Qué? ¿Qué te soy yo? ¿Estás loco tú? ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasa? Yo me he... ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Qué quieres hacer problemas acá? ¿Diste qué te quiero? ¿Estás loco tú? ¡Ya, ya! ¿Quién es el problema? Mira, mira. ¿Vas a sacar qué? ¿Qué te soy yo? ¿Qué vas a hacer? Aquí. Mira, mira. Yo te coloco aquí. ¿Una calculadora? Mira, de acá. Tranqueta roja. Hermano. Hermano, hermano. Escúchame, broder. ¿Qué pasó? ¿Qué son tus problemas conmigo, broder? ¿Quieres que te resuelvan tus problemas una vez? ¿Qué pasó? Broder, tienes un culo de problemas ahí. ¿Lo solucionamos o no, broder? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tienes un problema conmigo? No, no tengo ningún problema. Si no te conozco. Estás con una cara que me quieres hacer problemas, broder. No, si no te conozco. Mira, hermano, no me vas a asustar, ¿ah? No te conozco. ¿Me das un beso? No te conozco, hermano. ¿Y un beso? No, no te conozco. Ya, mira. Si te digo un secreto. ¿Qué pasó? No tienes ningún problema. No tengo nada. Ni un desgraciado problema. No. Yo sí. No te asustes. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cuál es el problema? La verdad es que te quiero dar un beso. Vamos a hacer algo, ¿eh? Dime un problema matemático. Tengo esta calculadora, 3.000, del cole. Dime un problema matemático. Cualquiera. Tú dime, ¿sabes? Uno, dos, tres, dime. Vamos. Vamos, loco. ¿Qué pasó? Dime un problema matemático, rápido. ¿Un problema matemático? No sé. ¿No sabes ni uno? Dos más dos, ¿cuánto es? ¿Sabes cuánto es? No, pero dime, ¿a qué todo eso? Es un proyecto. ¿Ah? Dos más dos, ¿cuánto es? Cuatro. Entonces te ganaste un beso. Brother, una guada. Estás con cara de que eres un buen golpe. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo hacemos? Habla. Habla. Tú dirás. Tú dirás, pez. ¿Qué hablas, ah? Tú dirás. ¿Qué quieres? Tengo cara de que eres un buen golpe, nada más te digo. Yo tengo un buen golpe para darte. ¿Sí? Sí. Mira, toca a China. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Para la bajona. Brother. Estás con una cara de que eres un golpe. Dime, ¿te puedo dar un golpe? Así bien rápido. Te cambias de cara. ¿Por qué? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Cómo que no te lo doy yo? ¿Qué te parece que te doy un golpe? ¿Ah? ¿Qué te parece que te doy un golpe, brother? ¿Pero por qué? Así bien rápido te lo doy. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué, pues? ¿Por qué te embres la boca? ¿Cómo? ¿Por qué te embres la boca? ¿Por qué qué? ¿Estás nervioso? No, tú te nervias. Brother, te doy un golpe bien rápido, nada más. Te voy diciendo nomás. Estás loco, amigo. Oh, brother. Tranquilo, hermano. Oh, brother. Tranquilo, hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? A ti que te pasa algo, más bien. ¿Qué pasa, hermano? Estás loco. Te doy un golpe bien rápido. Te va a gustar. Te va a gustar, brother, porque estás con una cara de que quieres golpe. Yo creo que te lo doy yo. Me, porque yo tengo el golpe acá en mi bolsillo. Tres soles. Oh, brother. No, brother. ¿Te estás con una cara de que quieres un golpe? ¿Cómo es? ¿Ah? Oh, brother. No te vas a escapar, ¿ah? No te me vas a escapar, brother. No te me vas a escapar. Brother. No, weá. Estás con una cara de que quieres un golpe bien rápido. ¿Y, pe? ¿Qué dices? ¿Y, pe? No, hermano. ¿Un golpe? ¿Y, pe? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa, pe? ¿Me estás retando? Claro, hermano. ¿Qué? ¿Quieres un golpe? ¿Y, pe? Mejor te doy un beso. ¿Por qué, pe? Te voy a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un golpe, hermano.